Hola que tal a todos, deseo tengan un excelente día. El día de hoy les traigo dos ideas más de cómo podemos realizar dos portamascarillas para el auto. Esta es la segunda parte del video anterior, que por cierto, si no lo has visto, te dejo el enlace por aquí. Hoy te mostraré cómo podemos realizar estos dos portamascarillas para el auto de manera sencilla. Comenzaremos por realizar este diseño y vamos a ver el material que necesitaremos. Máquina de coser, tela, tijeras, velcro, cinta métrica, hilo y aguja, dos botones, listón y una mica o plástica. Comenzamos haciendo un rectángulo con la tela, con las medidas de 10 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo y la colocamos de forma vertical. Ponemos los botones en un extremo a 2 centímetros hacia el centro y a 1 centímetro hacia adentro y los costuramos. Una vez costurados, ahora cortaremos el listón a 30 centímetros de largo y lo colocaremos por el derecho de nuestra tela y en la parte superior como haciendo una línea central sobre los botones. Ahora, doblamos la tela, juntamos las orillas y costuraremos todo el contorno abierto dejando un centímetro sin costurar y la parte de abajo. Damos vuelta nuestra pieza y volvemos a costurar toda la orilla dejando un centímetro de cada lado sin costurar y la parte de abajo. Ahora, medimos el ancho de nuestra pieza entre costura y costura. En este caso son 3.5 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. Estas medidas las trazaremos en nuestra mica o plástico duro. Esta pieza le dará firmeza a nuestro proyecto. Una vez trazada, la recortamos y la introducimos a nuestra pieza por el espacio abierto. Y ahora cerramos este espacio haciendo un doblez de las orillas hacia adentro sujetando con un alfiler y coseremos. Por último, vamos a cortar el velcro a 2 centímetros. Lo separamos y uno lo colocaremos en la parte trasera de nuestra pieza y el otro en la punta del listón. Los costuramos y está listo nuestro primer porta mascarillas para el auto. Este es nuestro segundo diseño. Como puedes ver, es de manera horizontal. Vamos a ver la manera en que lo elaboraremos y el material que necesitaremos. Este es el material que necesitaremos. Regla, tijeras, lápiz, hilo y aguja, dos botones, un retazo de tela, alfileres, cinta métrica, mica y elástico. Comenzamos siguiendo los mismos primeros pasos de nuestro primer proyecto. Con la variedad de que este será horizontal y en vez de listón usaremos elástico. Amén. 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 una vez costurado los botones cortamos el elástico a 20 centímetros de largo y lo colocamos por el derecho de nuestra tela en la orilla superior y en cada extremo a 8 centímetros de la orilla hacia adentro y daremos unas puntadas para sujetar una vez terminado este paso enrollamos el elástico en el botón para poder costurar fácilmente unimos las orillas sujetándola con alfileres y costuraremos todo el espacio abierto dejando un centímetro antes de finalizar y la parte de abajo sin costurar daremos vuelta a nuestra pieza y volvemos a costurar todo el contorno dejando el mismo centímetro antes de finalizar por ambos lados y la parte de abajo sin costurar ya medido el ancho largo y recortada nuestra mica la introducimos a nuestra pieza por el espacio abierto y cerramos este espacio haciendo un doblez de las orillas hacia adentro sujetando con un alfiler y costuramos y está listo nuestro segundo portamascarillas para el auto lo que te pediste es para encontrar unas partidas para hacer unени el mismo tiempo y la parte de abajo es por el espacio abierto de las orillas hacia adentro sujetando con un a la parte de abajo desde abajo al aire para hacer un trabajo en un alfiler y el mismo tiempo que работen por el queso y tuệ基金 con un alfiler y el Hoodie sean adentro del Evangelio a la parte de abajo en el caso de los motores de la secundaria Mide el espacio de tu espejo retrovisor de manera que no te obstruya la visión y te quede perfecto, así como los botones. Trata de que el botón sea un poco grande. Esto ayuda a detener muy bien tu cubrebocas, ya que el elástico que traen los cubrebocas varía, a veces muy delgado, a veces muy ancho y el botón no alcanza a detener. Por eso yo les pongo un botoncito un poquito grande. Lo mismo en nuestro segundo diseño. Aquí, como puedes ver, usamos el elástico. Mide el espacio de tu espejo retrovisor. El ancho de tu espejo retrovisor va a ser el ancho de este elástico, que quede justo apretadito para que no se mueva o se salga cuando vas manejando. Lo mismo, la mica que le pusimos en la parte de adentro, tiene que ser un poquito dura para que haga rígida la pieza y no se enrolle ni se doble. Puede ser un plástico duro o un plástico flexible, como este que yo usé, y queda perfectamente bien. Si lo elaboras, no olvides en regalarme una fotografía en mis redes sociales. Si te gustó este video, regálame un like. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, házmela llegar a la cajita de descripción. Y no olvides en suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.